¿Qué es la operación del 2012? Han pasado ya 8 o 10 años desde la última vez que nos vimos. 2012 fue la operación, el 22 de noviembre del 2012. Yo estuve 7 años en diálisis, 7 años y medio. Yo no quería un donante vivo, porque al final yo tengo mi discapacidad y yo pensé que con mi vivencia y con mi historia podía tirar con todo. Pero 7 años y medio en diálisis han sido muy duros. Nosotros como médicos hay casos que son sencillos, otros medianos, unos complejos y otros que son muy complejos. Y el tuyo entraba aquí. Yo soy el muy complejo. Entiendo que fuera te habían dicho que no, que no se podías espantar. Me dijeron esto, que era imposible, que si fuera yo su hijo, que no me dejaría tocar por nadie. Hubo suerte, una doctora que estaba conmigo en diálisis, entró en Nueva y me dijo que si tenía la posibilidad de poder venir a Barcelona. Le dije que mañana me venía a vivir. Y bueno, cuando me hablasteis de la oportunidad de un donante vivo, lo comenté en casa y mi hermano, mi mujer, mi hermana, mis padres... Me emociono un poquillo porque al final esto es... es muy de corazón, ¿no? Y entonces cuando ya llegó el día de que me dijeron, puedes ser donante de tu hermano, me sentí tan satisfecho, tan orgulloso que... ¿Te asustaba? Aunque me asustara, era mucho más poderoso el amor que el susto. Así, bueno, yo la verdad es que no me siento ni héroe ni nada. Porque yo se lo di con todo mi corazón, como si no... como si diera un lápiz. Nos ha unido más que nunca en la vida. Porque hemos hecho cosas que nunca habíamos hecho juntos. Yo estoy alucinado de las fotos que he visto haciendo algunas de las actividades que haces que me han dejado perplejo. He hecho submarinismo, montado un moto de agua, callad, he hecho el descenso del Sella durante muchos años. He estado número uno de pádel ocho años. Caray, has dicho una cosa que yo no sabía. No quería tener hijos en diálisis. Tu hermano te dio un riñón, te dio vida nueva y te ha permitido hacer otra vida más. Porque en diálisis pensé que necesitaba encargarme de mí más que yo poder cuidar de alguien. Y a día de hoy paso muchas horas con mi hija, disfruto mucho con ella y, bueno, creo que es lo mejor y lo más bonito que me ha pasado en la vida. Nunca hay nada imposible en la vida y, bueno, lo intentamos. Salió bien. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que iba a poder tener hija? Había un cirujano que ya no está con nosotros, que era una de las personas que más trasplantes ha hecho en este país y con mayor experiencia, doctor Gutiérrez, y que tenía una frase que siempre decía que no hay trasplante imposible. Me encanta. Y tú eres el claro ejemplo de que no hay trasplante imposible. En el Hospital Clínic hemos creído siempre en el trasplante renal de donante vivo. Hoy celebramos que hemos superado los mil casos. Gracias. 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 Gracias.